A los señores policías que están cuidando la seguridad, no somos peligrosos, peligrosos son los gobernantes que con ese ajuste, con la represión, con eso, están golpeando un pueblo, compañeros y compañeras. Vecino, vecina, entrega diferente, el agua de Mendoza necesita de la gente, vecino. Es hídrica existe, soy un amante de la montaña, vengo bajando de la Laguna del Diamante y desde el 2007 a la fecha uno ve con pena, con dolor, como cada vez la montaña tiene menos agua, el río cada vez menos agua, digo, año a año uno ve que la mitad del agua que está bajando es la que baja en un año, digo, los mendocinos tienen que tomar conciencia cada vez tenemos menos agua, cada vez somos más personas, tenemos que aprender a cuidarla y a vivir cada vez con menos agua. Es el desafío para que Mendoza siga haciendo lo que es. La vitivinicultura usa el agua y abusa cuando está mal utilizada, digo, cuando había mucha agua se podía arriesgar con mucha agua, ahora tenemos menos, entonces la vitivinicultura y la agricultura tiene que aprender a usarla mejor, pero todos los mendocinos tenemos que aprender a cuidarla e ir exigiendo no solo la vitivinicultura, digo, a cada una de las actividades que hacemos en Mendoza, aún la actividad privada particular necesita repensar el uso del agua y qué queremos para Mendoza. Dar las cosas que les contamos a la gente para que sepa por qué seguimos estando en la calle después de 13 años y vamos a seguir estando, aunque nos pongan cada vez más trabas. Hola, soy del Valle de Uspallata, estamos acá apoyando a toda la gente que está luchando contra el fracking, que está luchando contra los agrotóxicos, que está luchando contra la megaminería, porque queremos un mundo en el que podamos vivir nosotros, los seres humanos y también los animales, la flora, la fauna, empezar a entender que el ecosistema es uno solo, que somos parte del ecosistema y estos daños gigantescos que le estamos haciendo en el caso del fracking, fracturando y triturando la tierra bajo nuestros pies, lo cual produce terremotos, lo cual contamina las napas de agua, lo cual implica seguir quemando más combustibles fósiles y retrasando el cambio urgente que necesitamos hacer la transición hacia las energías limpias, libres y gratuitas. Por eso, bueno, nosotros estamos proponiendo un cambio de paradigma, estamos diciendo que un nuevo mundo es posible, que estamos muy cerca del punto de no retorno, quedan 12 años para que pasemos el punto de no retorno del cambio climático, entonces es urgente que tomemos conciencia, es urgente que despertemos y que nos empecemos a interiorizar sobre todo esto. Hay un capítulo que es absolutamente genial de Los Simpsons, que lo pueden encontrar en YouTube, poniendo en el buscador Los Simpsons contra el fracking, en donde, bueno, se ve qué pasa en Springfield, el señor Burns, empieza a hacer pozos de fracking clandestinos y en Springfield empieza a temblar, el agua en las canillas se prende fuego, todo y Homero justamente el que contrata al señor Burns para hacer la contaminación social y esas cosas. Así que, bueno, recomiendo a quien quiera que lo busque porque ahí se ve todo lo que sucede con el fracking, perfecto. ¡Vecinos, vecinas, entregan diferentes! ¡El agua de Mendoza necesita de la gente! ¡Vecinos, vecinas, no sean diferentes! ¡El agua de Mendoza necesita de la gente! ¡Vamos vecinos, vamos los dos! ¡Vamos los dos!